Los paisanos le dicen, mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad, ni ofendo ni temo, quedó José, oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Ver a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón. Y aprontar los morenos el corazón, y de fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad, ni ofendo ni temo, quedó José, oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también.